Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Solo si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora en Bolivia, designación ilegal, piden que Chávez sea procesado como Arias y otros. El alcalde Iván Arias, la exmandataria Janine Añez y la exministra María Elba Pinkert fueron procesados por nombramientos irregulares de funcionarios que presuntamente no cumplían requisitos establecidos. No olvide dejar un comentario en este video, su argumento es muy importante para nosotros. Un me gusta también. Muchísimas gracias por el apoyo y vamos en viaje con toda esta información. La oposición pidió al Ministerio Público procesar al Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, por la designación ilegal en un alto cargo de una persona sentenciada. Tal como se hace con el exministro y alcalde de La Paz, Iván Arias, la exministra María Elba y la expresidenta Janine Añez, que procesados por nombramientos irregulares. Debe procesárselo al Procurador como ellos han hecho en todos los casos donde consideran que algunas autoridades han contratado personas que no cumplen los requisitos o que están con problemas legales. Refirió a Página 7 la senadora Centa Rec de Creemos. Ibert René Renato Aguilar fue designado como Director General de Asuntos Administrativos en la Procuraduría, pese a que tiene antecedentes penales, una sentencia emitida en 2017 por ejercicio indebido de la profesión en relación con la falsificación de un título universitario en 2011 que fue ejecutoriada en enero de 2022. El numeral 4 del artículo 234 de la Constitución Política del Estado establece que para acceder a un cargo en una institución independiente del gobierno la persona no debe tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia del penal. Al respecto, Chávez anunció que el compañero Aguilar por ley primero gozará de sus vacaciones, luego será desvinculado. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo y los invito a que se queden hasta el final de este video porque hay información importante para todos ustedes. Gracias por estar acá. Noticias al día. La señal sea estable para hacer este contacto porque ahí está Limbre Herbas, él es asambleísta por la provincia de Cercado de ese departamento. Limbre, ¿cómo estás? Un abrazo desde La Paz. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, querido Rolando, y de esa manera poder estar en tu programa y hablar de una injerencia y aberrante del gobernador del hermano departamento de Santa Cruz hacia nuestro departamento que es el Beni. ¿Qué es lo que ha pasado? Don Luis Fernando Camacho ha ido hasta el Beni y no necesariamente a hacer turismo, sino más bien entiendo hablar de federalismo. ¿Es así o me equivoco? Sí, si bien es cierto, sí. Es bien que vengan las personas con el ánimo de aportar al desarrollo de nuestro apartamento, pero ¿qué podemos esperar del señor de Camacho? ¿Quién viene a proponernos a los venianos del federalismo? Nada más y nada menos que parte de la ignorancia y miopía política de nuestro estado plurinacional. ¿Quién es Camacho? La persona más nefasta por culpa de Camacho y su golpe de estado nuestro departamento. Ha sido postergado porque gracias a ese golpe muchos proyectos de gran impacto, muchas obras fueron paralizadas hasta la fecha. Por lo tanto, para nuestro departamento, Camacho es una persona no bienvenida. ¿Qué Camacho se olvida? Que él es gobernador de Santa Cruz. Nosotros aquí en el departamento del Beni tenemos nuestras autoridades. Es más, ¿cómo Camacho se atreve a venir a nuestro departamento e ir a otro departamento? A socializar el federalismo cuando él no representa ni siquiera el 15% en las últimas elecciones. Un vil perdedor a venirnos a hablar de federalismo. A nosotros, que aún estamos empezando a construir nuestra verdadera autonomía, ni en su departamento el señor Camacho ha podido implementar las autonomías al 100%. Que vaya a Santa Cruz, que se quede en su departamento, que vaya a visitar el quinto, sexto, séptimo anillo, a cumplir su promesa de campaña. Que me diga, Camacho, si le ha comprado una vacuna a los hermanos cruceños y no viene a nuestro departamento a querernos hablar de federalismo, ni que fuéramos pues tontos, ni ingenuos. Cuando sabemos que nosotros como departamento somos uno de los departamentos que no usamos con industria, somos uno de los departamentos que estamos empezando a trabajar en la producción. No tenemos industria. Ni que fuéramos tontos, ingenuos, señor Camacho. A otro perro con ese hueso. Nosotros aquí estamos trabajando, al igual que los hermanos cruceños, peleamos y luchamos por nuestra autonomía. Exacto. Nos enfrentamos por nuestra autonomía. En esa lógica... Y estamos trabajando por nuestra autonomía. En esa lógica, querido Lindbergh, y en pleno respeto a la autonomía, porque básicamente eso es respetarnos entre todos, midiendo nuestros límites y tolerancias. Entonces, ¿ha habido alguna respuesta, ha habido alguna reacción de lo que fue a hacer don Luis Fernando Camacho hasta Santa Cruz? Pero evidentemente, han habido autoridades que se han pronunciado. Es más, hemos ido a ver su oficina del federalismo que hasta la fecha está cerrado. Solamente, señor Camacho, en su inoperancia, en su falta de capacidad para gobernar en Santa Cruz, pretende nuevamente el generar una cortina de humo y utilizar una bandera para volvernos a confrontar a los bolivianos y las bolivianas. Señor Camacho, ya hace mucho tiempo que este departamento, el departamento del Beni, se ha deshecho de esas logias cruceñas que tanto daño nos hicieron a nosotros los venianos. No todos los hermanos cruceños son malos. Son ese grupo de logias a las cuales usted representa. Es más, este departamento tiene sus propias autoridades y vamos a trabajar para levantar nuestro departamento. Ustedes, las logias cruceñas, con usted Camacho, son los que han postergado nuestro departamento por años. Nosotros somos un pueblo pujante, somos un pueblo autonómico y estamos trabajando para eso. Vaya yo a su departamento a gobernar, a cumplir su promesa de campaña. No venga al departamento del Beni, que no vamos a volver a caer en ese juego de la confrontación. Claro, como no tiene capacidad para gobernar en su departamento, está buscando pelea, está buscando confrontación ante la inoperancia política y la ignorancia política para gobernar. Viene a nuestro departamento a querer generar protagonismo y buscar un escenario y una palestra política para poder salir a los medios de comunicación. Que me diga qué obra de gran impacto ha hecho Camacho por su departamento. Exacto. Si ha comprado, aunque sea una vacuna, si por lo menos más del 70% de los hermanos cruceños han sido vacunados por gestiones de esa gobernación. Ha sido el gobierno nacional quien está aportando por la salud, por los hermanos cruceños, que haga primero, que presente proyectos, que haga obras de gran impacto y que venga a nuestro departamento, pero no a traernos confrontación, a ofrecernos algo. Exacto. Gracias. 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 Gracias.